La pandemia y los largos periodos en casa puede alterar el ánimo de las personas. Uno de los efectos psicológicos más comunes es la ansiedad. ¿Pero cómo identificarla? ¿Cuáles son los síntomas? Uno de ellos es que podemos contar con muchas palpitaciones, palpitaciones fuertes, intensas, ahogo. Podemos sentir también ciertas molestias a la hora de opresión en el corazón, podemos sentir algunas náuseas, vómitos. Son algunos de los síntomas que se presentan cuando tenemos ansiedad. ¿Qué hacer para manejarla? A manera de recomendación podrían más que preocuparse extremadamente es ocuparse de lo que están haciendo en casa. Entonces, buscar espacios donde puedan recrearse, donde puedan hacer actividad física, donde puedan leer, donde puedan compartir. Algunos periodos si están acompañados con las personas cercanas, también cuando sientan muchas palpitaciones fuertes, ¿verdad? O presión en el pecho, síntomas de mareo, es lo primero, aprender a respirar. El hacer respiraciones cortas, ¿verdad? Profundas, ayuda a calmar nuestro sistema que está en alerta por la situación que estamos viviendo. También los niños pueden verse afectados, así que es muy importante que les preste atención. Cuando nosotros estamos tranquilos, hay unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo, que en los niños también está. Y entonces ellos por medio de observación y de un comportamiento espejo, casi que de imitación, se van a tranquilizar. Por otro lado, establecer rutinas. El cerebro de los niños extraña las rutinas, porque las rutinas son esas actividades que hacían su momento en el día a día que le hacían sentir seguro, extraña esa seguridad. De acuerdo con la especialista, es fundamental en los niños promover el movimiento, porque es la forma en que el cerebro canaliza la ansiedad. ¿Cómo podemos promover el movimiento? Bueno, permitiéndole, qué sé yo, saltar en los sillones de la casa, saltar de un sillón a otro, hacer actividades como de obstáculos. Es lo que hacemos en casa, donde por ejemplo ponemos diferentes cosas donde tienen que ir corriendo y pasándose de una a otra. Saltar suiza, o imaginarse que salta suiza, jugar enano gigante, actividad de movimiento. Si tenemos jardín o patio, pues salir a moverse, a correr, eso es importante. Otra de las recomendaciones de los expertos son cuidar la alimentación, sobre todo el consumo de azúcares y grasas, dormir lo suficiente para que nuestro cuerpo limpie toxinas y restringir el uso de dispositivos móviles. Si los síntomas persisten y se agudizan, lo mejor es que busque apoyo profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!